¿Ahí ven? ¿Se ve? Sí. Sí, lo vemos. Si lo pongo grande... ¿Ah, sí se ve bien? Ahí, mejor, mejor, sí. ¿Sí? Sí, se ve bien. Ok, perfecto. Bueno, mi tesis, ser gamer en Guadalajara, cultura, juventud y consumos y estilo de vida, ¿no? Mara, no te escuchamos. Ya, ok, listo. Bueno, el tema de investigación, o sea, esta tesis ha trascendido por varias etapas y un poco les voy a explicar cómo es que llegué al tema de la cultura juvenil gamer, cómo es que llegué al tema de los gamers, ¿no? Yo, en un primer momento de entrada al doctorado, pues me interesaba estudiar a los jóvenes y sus identidades, ¿no? Y cómo ellas de alguna manera se iban quizás relacionando, ¿no? Con el uso de las plataformas de redes sociales de plataformas digitales, ¿no? Entonces, uno de mis puntos de partida importantes eran los estudios de juventudes, ¿no? Y a partir de ahí, pues, un poco conformar lo que sería como el devenir de estos estudios de juventudes y cómo de alguna manera las juventudes de Guadalajara yo podía estudiarlas, ¿no? Sobre todo atendiendo a la importancia que tenían entre ellos las redes sociales, las redes sociodigitales, ¿no? La importancia y la trascendencia que tenían en su vida cotidiana, ¿no? Y cómo dentro de este panorama, pues, empecé a notar diferentes formas de diferentes realidades juveniles en Guadalajara, ¿no? Y eso me llegó sobre todo a entender sus consumos culturales, o sea, la forma en que accedían a determinados productos, podríamos decir, juveniles, la forma en que se representaban en las redes sociales, la forma en que construían de alguna manera su universo, podríamos decir, juvenil dentro de las redes sociales, ¿no? Y estos escenarios, de alguna forma, me llevaron sobre todo a experiencias de jóvenes que constantemente estaban mencionándome durante un trabajo de campo exploratorio, pues, la presencia de los videojuegos en su vida, ¿no? Y esto de alguna manera me llamó muchísimo la atención, porque era una realidad que yo no había tenido en cuenta, no había considerado dentro de mis estudios, ¿no? Y comencé a centrarme sobre todo en los jóvenes gamers. Eso me llevó a iniciar el estudio de los jóvenes gamers y utilizar literatura referida, no solo a los estudios de juventudes, a los estudios sobre redes sociales, sino a los estudios sobre videojuegos, que de alguna manera se habían, o sea, habían alcanzado una mayor relevancia allá a partir de los años 90 y posteriormente durante los 2000, ¿no? Pero durante mi inicio, podríamos decir, en estos espacios con estos jóvenes, pues, empecé a notar que había diferentes, existían diferentes maneras de ser gamers, porque muchos de ellos respondían a realidades variadas, ¿no? Realidades que iban desde aquellos jóvenes que tenían medios de juegos en sus casas, que tenían medios de juegos actualizados, hasta aquellos que no lo tenían y se identificaban como tales, ¿no? Y eso me llevó sobre todo a distinguir sobre todo espacios de interacción, formas de sociabilidad, que ellos empiezan de alguna manera a generar a partir de sus propias realidades específicas, y sobre todo la participación en comunidades digitales, en las cuales ellos empezaban o se, o sea, utilizaban como una práctica común, pues, agruparse en estos espacios para socializar, intercambiar y demás, ¿no? Y eso me llevó sobre todo a entender la presencia de, o la particularidad de una forma de ser joven, una forma de ser gamer, ¿no? Que estaba de alguna manera relacionada más bien con un estilo de vida. O sea, para estos jóvenes, el mundo de los videojuegos no es un mero entretenimiento, según lo que yo iba encontrando a partir de mis estudios exploratorios, ¿no? Sino que era una forma de identificarse como jóvenes, ¿no? Y todo su universo, toda su cotidianidad estaba de alguna manera girando en torno al universo de los videojuegos, en torno al mundo gamer, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, construían, o sea, sus discursos, sus prácticas, sus experiencias que iban, de alguna manera, conformando, podríamos decir, una especie de estilo de vida que desembocaba en la existencia, podríamos decir, de una cultura juvenil gamer para estos jóvenes. Entonces, de alguna manera, este es como el recorrido que dio mi tesis, ¿no? Y cómo, de alguna manera, pude llegar a estos espacios, ¿no? Entonces, Esto me llevó a hacerme algunas preguntas, o sea, a problematizar un poco este entorno, este contexto. O sea, ¿en qué medida los jóvenes, los gamers son parte de una cultura juvenil contemporánea, no? O sea, ¿qué elemento los hace significativos dentro de estas prácticas culturales contemporáneas, o sea, a nivel global, y cómo ellos son capaces, un poco, de identificarse con ellas? ¿En qué medida responden, a qué realidad responden sus identidades socioculturales, no? O sea, según sus contextos, sus experiencias, ¿no? ¿Cómo, de alguna manera, van configurando esas identidades? ¿Cómo el consumo global de tecnología digital y de videojuego contribuye a la construcción de una condición juvenil? O sea, estos jóvenes están muy vinculados a las tecnologías digitales, están muy vinculados, sobre todo, al mundo juego, al mundo del videojuego, de alguna manera, estos ámbitos van juntos dentro de sus experiencias, ¿no? Pero cómo esto, o sea, me ha interesado ver cómo esto va construyendo construyendo esa condición juvenil, ¿no? Y cómo influye el consumo de videojuegos en ese estilo de vida y en su identidad, ¿no? Y a partir de ahí, entender o cuestionarme si es realmente esta cultura juvenil gamer una cultura juvenil emergente, ¿no? Bueno, estas preguntas me llevaron a formularme quizás esta pregunta, ¿no? O sea, cómo el consumo cultural de videojuegos y el estilo de vida de los jóvenes de Guadalajara afianzan una cultura juvenil gamer tapatía, ¿no? Bueno, una de mis, o sea, una de mis hipótesis, o mi hipótesis, era que las experiencias y las prácticas culturales de los jugadores de videojuegos han ido construyendo un mundo simbólico vinculado a un estilo de vida particular. En este mundo simbólico se construyen alianzas, jerarquías y formas de prestigio que permiten a los jóvenes significarse como gamer, lo que muestra una identidad juvenil emergente. Quiere decir que de alguna manera estos jóvenes van construyendo o sirviéndose de elementos que les permiten acceder y construir un universo, podríamos decir, particular dentro de sus experiencias juveniles, ¿no? Entonces, yo decidí en medio de todo este tema, de todo lo que fui encontrando en un primer estudio exploratorio que me llevaron sobre todo al estudio de la cultura gamer, pero sobre todo de los gamers, ¿no? Muy en particular, ¿no? Construimos capítulos, ¿no? Que partían de los estudios de juventudes, después el segundo capítulo partía sobre todo de la metodología de cómo abordar estas realidades juveniles que en sí entraron y salían del espacio virtual, ¿no? Y no podía únicamente estudiarlas solamente en el espacio virtual, sino que las tenía que estudiar también fuera, ¿no? Y para eso necesitaba un poco de, quizás, de servirme, de herramientas, ¿no?, que me permitieran esas movilidades para construir quizás una propuesta, ¿no? En el tercer capítulo, pues, ahondaba en el consumo cultural, el consumo cultural y el estilo de vida de estos jóvenes, ¿no? O sea, aquí particularmente me interesaba identificar cuáles eran sus experiencias dentro de, o sea, para los, como gamers, ¿no? O sea, en función del consumo en sí, ¿no? Cómo podían acceder a productos de videojuegos particulares, ¿no? Y cómo de alguna manera construían quizás alternativas para acceder a ellos, ¿no? En un cuarto capítulo, pues, la propuesta era identificar un poco a ese gamer, que antes, en el capítulo anterior, pues, había, yo ofrecía de alguna manera una tipología de cómo identificarlos, ¿no? Sobre todo por la literatura que me había encontrado que de alguna manera insistía en un tipo de jugador y desconocía otras experiencias, ¿no? Y eso me interesaba sobre todo, pues, construirlo más bien dentro del universo de identificación del joven gamer, ¿no? Y sobre todo un quinto capítulo que sería el de la espacialidad, ¿no? O sea, un capítulo que me permitiera identificar aquellos elementos que guardaran relación sobre todo con sus experiencias en los espacios de juegos concretos, pero también en las comunidades virtuales, en los espacios digitales, ¿no? Y la idea era, de alguna manera, cómo ellos se iban moviendo, ¿no? Dentro de esos dos ámbitos que para nada pueden verse como separados, sino que, o sea, que deberían, o al menos lo entendimos como ámbitos que iban entrelazados, ¿no? Que experiencias que iban de alguna forma entrelazadas. Y eso me llevó, sobre todo, a ver cómo esas experiencias se iban también desplegando en una comunidad digital gamer. Por supuesto, esta comunidad digital estaba asociada a un videojuego que ellos constantemente jugaban, que era Grand Theft Auto V, y que, de alguna manera, pues, iba marcando pautas en cuanto a comportamientos, iba marcando pautas en cuanto a socialidad, iba marcando pautas en cuanto a formas de identificarse, de sobresalir, ¿no? De alguna manera, y que contaba quizás con construcciones, podríamos decir, particulares dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, estos capítulos, de alguna forma, me llevaban a entender cuán compleja y cuán variada podía ser la cultura juvenil gamer, y cuán significativa podría ser para jóvenes que necesariamente no tienen en sus casas medios de juegos de última generación ni actualizados. Entonces, como un primer momento, pues, en el primer capítulo, pues, yo hago una propuesta conceptual de cómo entender a la cultura juvenil gamer, ¿no? Que parte, sobre todo, de los estudios de juventudes, ¿no? Que insiste, sobre todo, en entender la juventud desde un enfoque sociocultural, desde esa construcción social en sí, ¿no? De entender, sobre todo, la noción generacional como una noción que va, de alguna manera, no marcando la pauta o el sentido, pero es una noción que está, de alguna manera, pues, presente, ¿no? Porque muchas de las experiencias de los jóvenes gamers están muy relacionadas también con las generaciones digitales, ¿no? Las generaciones de consolas, podríamos decir, a las que ellos de alguna manera tienen acceso. Y eso me permite hablar, sobre todo, de referentes generacionales heterogéneos, ¿no? O sea, referentes generacionales que deben de determinados ámbitos, vamos a decir, globales y que, de alguna manera, son asumidos, resignificados por estos jóvenes, ¿no? Entonces, eso me permitía hablar, sobre todo, de tecnologías de internet, las plataformas digitales, ¿no? O sea, cómo estos elementos van a incidir, sobre todo, en esa cultura juvenil global, ¿no? Y que apunta al nacimiento o al florecimiento, ¿no? De diferentes manifestaciones culturales juveniles en las cuales yo destaco la cultura gris, que es básicamente esta cultura que apega al joven, sobre todo, a esas tecnologías y al entretenimiento, ¿no? Y a partir de ahí, pues, desplegar formas culturales, ¿no? O expresiones o prácticas, ¿no? Que tienen que ver con la cultura hacker, ¿no? O sea, cómo estos jóvenes van a construir su universo, ¿no? Sus experiencias a partir del acceso a las tecnologías, ¿no? Y cómo hay toda una serie de expresiones prácticas, discursos, identidades, nociones espaciales que se van, de alguna manera, conformando, ¿no? Y eso me permitía entender la cultura juvenil gamer que responde, sobre todo, a este proceso que aúna tecnologías, que aúna experiencias contextuales particulares de los jóvenes, formas de acceso a esas tecnologías, ¿no? Y que, de alguna forma, pues, incide, sobre todo, en esas expresiones prácticas, discursos, identidades que, de alguna manera, se van conformando, ¿no? Entonces, este fue como el registro, ¿no? O el camino, ¿no? Que pude seguir para entender o proponer lo que sería la cultura juvenil gamer que está, de alguna manera, muy relacionada con tecnologías, está muy relacionada con formas de identificación, con identidades construidas, que está muy relacionada con experiencias y con prácticas, incluso hasta espaciales, ¿no? Que está relacionada con formas de consumo y que también está relacionada con, más bien, con estilos de vida que se van construyendo, ¿no? Entonces, en un segundo momento, como mi estudio hacía un ir y venir en cuanto a los espacios concretos y a los espacios digitales, yo me permití, ¿no?, entender y seleccionar la etnografía digital como una manera que me permitiera, pues, argumentar estas entradas y salidas y entender un poco la dinámica de estos jóvenes dentro de esta cultura, la dinámica, sobre todo, de identificación, ¿no? Y entonces, según todos los elementos que, o sea, todos los autores que leí, pude identificar tres momentos importantes dentro de los estudios de Internet, sus metodologías, de las redes sociales en sí, ¿no? Uno relacionado primero con la etnografía virtual, que es sobre todo en la década de los 90 y que de alguna manera se interesa por todo lo ciber, o sea, ciberespacio, cibercomunidad, cibercultura, ¿no? Y donde las relaciones entre la vida humana e Internet no estaban del todo muy unidas, sino que se entendían como espacios separados, ¿no? O sea, la vida humana, la cotidianidad e Internet. Entonces, a partir de los 2000, se da un poco ese diálogo, ¿no? Y aparecen propuestas como la de Cossinet, que hablan sobre esos vínculos que se establecen entre Internet y la vida humana, ¿no? Pero estas propuestas parten, sobre todo, de entender y de estudiar los fenómenos en Internet. Y mi estudio necesitaba el diálogo entre el espacio físico y el digital, que para nada era entendido como algo separado, sino como algo completamente en diálogo. Y de ahí empecé a pensar en lo digital. En lo digital que se empieza a proponer, sobre todo a partir del 2005, ya cuando las redes sociales empiezan a tener una fuerza aún mayor, ¿no? Y donde la vida humana y lo digital iban casi de la mano, ¿no? Y entonces, un poco, las realidades de estos jóvenes que yo me iba encontrando, pues lo que hacían era eso, era unir esas experiencias culturales en esos dos espacios y llevarlos de la mano, ¿no? Y, por supuesto, la etnografía digital, o la etnografía de lo digital, o la etnografía online, como también se conoce, pues de alguna manera me permite acceder a esos espacios. De manera que mi estudio era en sí multisituado, multiplataforma y multinivel. ¿Por qué? Porque me permitía acceder a diferentes espacios desde diferentes plataformas, ¿no? Y de alguna manera considerar cómo se iban moviendo, ¿no? Todas estas experiencias. Entonces, de ahí es que voy, sobre todo, a entender, a conformar, podríamos decir, un estudio, un trabajo de campo que parte primero del estudio de los jóvenes, después de ese estudio de los jóvenes, pero buscándolos en centros culturales, en centros educacionales y recreativos, acceder a una red social muy usada para ellos, de ahí a una comunidad, y a partir de ahí, pues, explicar todo ese fenómeno, ¿no? Que encierra sobre todo este tipo de cultura. Entonces, mi propuesta de estrategia metodológica tiene varios momentos. En un primer momento hay como, están como los niveles de acercamiento al objeto de estudio, ¿no? Y sobre todo los observables, la mirada sociocultural que se da a fenómenos, ¿no? Y también en un segundo momento donde yo identifico un nivel conceptual, un nivel espacial y un nivel de acción que va de alguna manera a relacionar o va de la mano con estos observables, ¿no? Con lo que voy a observar, por supuesto, observé más cosas, ¿no? Pero, o sea, lo que de alguna manera me interesa, quizás, explorar en estos espacios, ¿no? En el tercer momento sería ya el despliegue de lo que sería el trabajo de campo en sí, ¿no? Que empezó, como les había dicho al principio, con un estudio exploratorio basado en entrevistas y en observación, porque me interesaba seleccionar experiencias y culturas juveniles, ¿no? Pero seleccionar una en específica, que fue la que me encontré, que fue la que me llamó la atención, o sea, encontré muchas, pero bueno, me llamó la atención la de los gamers y, sobre todo, la que está muy relacionada con ese segundo momento, que sería el de la etnografía digital, ¿no? Y, por supuesto, ahí, pues, instrumentos, herramientas, productos, que fueron de alguna manera incorporándose dentro de mi propuesta, ¿no? Entonces, en las etapas del trabajo de campo, pues, iba de alguna forma, primero haciendo observaciones, entrevistas, cuestionarios, ¿no? Después ya iba más a observaciones en lugares gamers, ¿no? Porque muchos de estos jóvenes, pues, me hablaban sobre todo de los lugares populares de juego. Y, bueno, a partir de ahí empecé a hacer entrevistas. Hice un mapa del espacio. ¿Te quedan 10 minutos, Mara? Hoy, voy rápido. Hice un mapa y a partir de ahí, pues, construí un poco estas experiencias, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que hice en relación con cómo organizar la información, ¿no? Que, básicamente, o sea, me extendí en esta parte porque fue bastante difícil, sobre todo, afrontar los estudios de la etnografía digital, ¿no? Entonces, en el tercer capítulo, básicamente, lo que me interesaba era hacer como una tipología de los sujetos que me iba encontrando, ¿no? Entonces, me fui encontrando varios sujetos, pero realmente me interesaron estos dos últimos que pongo abajo, ¿no? O sea, me fui, me encontré al gamer profesional, me encontré a ese gamer que tiene medios de juego en su casa, me encontré al gamer medio, me encontré a este gamer casual que, pues, no tiene acceso, sobre todo, a estos medios de juego, sobre todo por su actualizado, vamos a decir, ¿no? Y que se desconoce dentro de los estudios académicos, ¿no? Y yo los llamé gamer cultura profesional y gamer cultura medio porque son estos, vamos a decir, estos jóvenes, ¿no? Que viven la experiencia gamer como cultura, más allá de tener o no medios de juego, ¿no? Bueno, el capítulo de los gamers, sobre todo, los hallazgos que tuve, fue a partir de la forma en que recrean sus subjetividades, la manera en que construyen sus identidades y la generación de vínculos sociales digitales, ¿no? O sea, cómo la habilidad, el tiempo que llevan jugando, va conformando, de alguna manera, un prestigio para el jugador, cómo las formas de comunicación interactiva, sobre todo, todo lo que suben a las redes, a las comunidades, pues, va conformando esa identificación y sobre todo el equipamiento simbólico que van utilizando, ¿no? O sea, los hashtags, los emoticones, los stickers también, ¿no? Que son importantes. Y eso me llevó a entender ese espacio gamer, ¿no? Que yo iba identificando, sobre todo en plataformas, ¿no? Pero sobre todo en espacios populares de juegos, donde estos jóvenes se movían. Pero identifiqué también otros espacios que donde existía, pues, la presencia de ese mundo, sobre todo gamer, ¿no? Asociado ya a centros de enseñanza, asociados a estudios productores de videojuegos y demás, que iban conformando un poco esa realidad. Y eso me permitía entender, sobre todo, esa espacialidad desde territorialidades múltiples. ¿Por qué? Porque se construye a la misma vez en ambos espacios, ¿no? En el concreto y en el digital. Y en el digital está de alguna manera enfocado en esas plataformas, en esas aplicaciones que ellos van usando, ¿no? Entonces, el último capítulo y, bueno, uno de los últimos hallazgos que tuve, ¿no? Era la conformación de esta comunidad, ¿no? Cómo de alguna forma se iba organizando en función del juego GTA, ¿no? Cómo ese juego iba produciendo formas de consumo, cómo iba produciendo formas de identificación, ¿no? Cómo el género estaba expuesto en esto, en la mayoría de ellos, ¿no? Y cómo de alguna forma, pues, todos esos elementos iban a conformar una identidad, una identidad y sobre todo una cultura juvenil gamer. Entonces, el juego en sí, voy muy rápido, básicamente es un juego de historia ganseril, de pandillas, de arrestos, ¿no? Pero cada uno de sus personajes tiene cualidades particulares, ¿no? Que lo hacen de alguna manera único, independientemente que estén en el crimen organizado, digo, en el crimen, en los negocios y demás, pues, tienen ese elemento, podríamos decir, humano, ¿no? De ser buenos amigos entre ellos mismos, ¿no? Y la importancia que tiene el juego, sobre todo, más allá de todas las experiencias, sobre todo, producidas, ¿no? Es, sobre todo, los paralelismos que se hacen entre paisajes, sobre todo, de la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Y, sobre todo, hay una referencia muy fuerte a la violencia que vive Estados Unidos, pero también la violencia que se vive en México, ¿no? Y entonces, un poco entendí la comunidad a partir de la conformación de grupos de juegos, ¿no? Pero estos grupos de juegos se visibilizaban en la comunidad y había muchas experiencias para estos jóvenes. Algunos... Tengo minutos. Ya voy. Algunos vivían en el juego, ¿no? Y otros vivían, o sea, algunos vivían en la comunidad y otros vivían al margen de estas comunidades, ¿no? Y cómo estas plataformas y cómo esta comunidad, de alguna manera, iba construyéndose a partir de formas de interacción y prestigio que tenían muchos de los jugadores, ¿no? O sea, aquí les pongo cómo se conforma una crew pacífica, todos los elementos que tiene, ¿no? Y aquí una tóxica, ¿no? O sea, y las respectivas invitaciones o incluso declaraciones o críticas que hacen muchos jugadores y experiencias que tienen, ¿no? Sobre todo, como parte del consumo dentro de la comunidad, pues, la música, el nivel adquisitivo dentro del juego, videos de juegos, el uso de las redes sociales, cómo todos esos elementos van, de alguna manera, conformando formas de existir en esa comunidad y, sobre todo, conformando identificaciones vinculadas al poder, las jerarquías y, sobre todo, las exclusiones. Y, bueno, finalmente, hablar de cómo la cultura juvenil gay, pues, reconoce esas prácticas de consumo y de experiencias que van conformando, de alguna manera, universos simbólicos, alianzas, prestigio, una espacialidad, representaciones, que todo ello va a insistir, sobre todo, en la manera en que estos jóvenes se apropian de esta cultura juvenil gay. Entonces, es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!